Gracias por atendernos. Nos dicen que estás un poco difónica. No forces mucho la voz, por favor. Buenas noches. Estoy indignada. La calle no es de Grabois. Y me da vergüenza ajena que en la Ciudad de Buenos Aires tengamos que permitir que esta asociación ilícita se crea con derecho a abusar de los más pobres, pero además a usar el espacio público que es de todos los porteños, que es de todos los argentinos. Por eso le pido al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se constituya como querellante en esa causa y a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires que haga algo, porque no podemos permitir que se hagan ricos usando a los más pobres, a los más excluidos. Y la verdad que ya me cansa la impunidad de Grabois y toda su organización. Estamos viendo que se quedan con terrenos públicos. Ahora creen con derecho a quedarse con las calles. El día de mañana van a dormir en nuestras plazas, van a levantar casas en nuestras plazas, en nuestras escuelas. No sé qué pasa que no se enfrenta con una persona que evidentemente, en nombre y con la connivencia de parte de la Iglesia, avasalla con todas las instituciones y con todas las normas de la igualdad. Porque en definitiva esos pobres que dicen defender los terminan poniendo en una situación de debilidad absoluta. Si no les pagás al puntero, no laburan. Esa es la esclavitud moderna de un chico bien que cree que puede jugar con los más pobres desde la parla. Yo no puedo entenderlo, perdón Luis, me indigna. Y me indigna que la política en general, de todos los espacios políticos, le den lugar a Grabois cuando ya estamos viendo las actitudes que está teniendo. Y le pido a la Iglesia de la que yo soy parte que también se pronuncien. Porque no hay nada que está más lejos de lo que nos enseñó el Señor Jesucristo que el uso al pobre. Paula y Luis, Grabois no solamente tiene esto, tiene planes sociales, tiene banca de diputados. Todo. En la provincia de Buenos Aires, lo acaba de mostrar Agustina, entraron a los empellones para quedarse con un terreno para hacer viviendas para su organización. ¿Se está aprovechando la influencia de Francisco Paula para vos, Juan Grabois? Pero por supuesto, y es de una impunidad absoluta. A mí me preocupa, pero además hay una irregularidad que es una ilegalidad. Vos no podés estar de los dos lados del mostrador. Vos no podés representar al Estado y ejecutar la política pública, porque ahí no hay controles. Grabois está reemplazando al Estado que sostenemos todos los ciudadanos con nuestros impuestos. Entonces, si él quiere, es una situación muy irregular que el funcionario le da a la propia organización la ejecución de una política pública. No hay controles. Evidentemente, hay irregularidades y no funcionan los organismos de control. Porque yo pregunto, ¿qué hace la GN en relación a Grabois? ¿Qué hacen las organizaciones como la UIF, la Oficina Anticorrupción? Acá hay una fragante violación a la ley de ética pública. Hay ilícitos que se están cometiendo y parece que los relatamos y nadie se hace cargo. Yo quiero darle mi apoyo a la comerciante que denunció, porque no es fácil denunciar en la Argentina. Y me da vergüenza que habiendo funcionarios tengan que denunciar a los ciudadanos. Comparto. Luis, querés hacer una pregunta en ese sentido, porque quiero hacerle otras preguntas hablando del país y de la justicia. A propósito de lo que mencionaba Paula, ¿de qué manera pueden cuidar la oposición o la justicia a estos manteros que no quieren pagar, que no quieren ser extorsionados por el MT de Grabois y que la verdad que viven con miedo porque la están pasando muy mal? Mañana tienen que estar y tirar la manta al lado del que sí paga a la gente de Grabois. No, es que estamos trabajando en algo que no es normal. Estamos analizando algo que no es normal. La calle no es de Grabois. Por lo tanto, esta situación no debería darse. Y ahora que tomaron conocimiento todos los funcionarios, mañana tienen que hacer algo. Porque no puede ser que vivamos en un país donde no hay Estado de Derecho y un señor se crea con el derecho de darle a la gente una parte de la calle para poder trabajar y el que no directamente queda excluido. Porque supongamos que en una situación de crisis tan grande que tiene la Argentina, un gobierno puede decidir mirar para otro lado para que la gente pueda ganarse el mango y llegar. Porque existe, hay gente que no tiene laburo, que necesita comerciar para llegar. Eso es una cosa. Ahora, lo que estamos viendo acá es una asociación ilícita donde la calle se parcela, donde se cobra por estar y donde alguien le da la mercadería para que esa persona comercie. Entonces, no es una situación donde hay una marginalidad y esa gente necesita ganarse el mango, sino que hay unos vivos que parcelan la calle para ganar plata, que no la rinden en ningún lado y la manejan con total discreción. Yo lo que le pido al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quede juntos por el cambio, y es mi gobierno y es mi partido, que ahora que tomó conocimiento de eso, los funcionarios pongan la cara y de alguna manera cubran a todos esos vecinos que están poniendo el cuerpo y están denunciando. Entonces, que se presenten en la justicia como querellante y vayan a fondo con esta situación. Y a los trabajadores, a los que están en la calle vendiendo porque necesitan llegar a fin de mes porque no tienen otra opción, porque en esta Argentina no hay salida, a ellos sí que hay que contenerlos como Estado. Pero al que se hace millonario usando al pobre, a ese hay que denunciarlo hasta quedarnos sin voz. Paula, yo voy a seguir conversando con vos. Luis, después te voy a volver a preguntar algunas cosas, porque nos está llegando mucha información sobre el tema, por lo menos a mi teléfono celular, no quiero ponerla en el aire antes de que suceda. Mañana en 8.30 AM, junto con Marina Galabró, Débora Pláger y Gustavo Carabajal, vamos a seguir este tema. Paulo Oliveto, ahora te quería preguntar por la situación del país. No necesito recordar de todo lo que pasó, renuncia de Guzmán. Hubo una versión, la publicaron dos periodistas, uno de Clarín, otro de La Nación, que Alberto Fernández amenazó o advirtió con su propia renuncia antes de finalmente hablar con Cristina. Bueno, una situación muy, yo diría caótica y muy preocupante, que impactó en la economía, ahora vamos a hablar con Prat-Gay, y en la política también. ¿Cuál es tu mirada, tu primera mirada? Que vivimos un fin de semana de terror y una semana de terror, que la inflación se está comiendo el salario de la gente, que estamos viendo un gobierno inmóvil ante una situación que está totalmente desbordada, que vemos cómo se pelean los millonarios y en el medio los ciudadanos están cada día más pobres. Un pan lactal sale 600 pesos, no hay corte de carne por abajo de mil pesos y un jubilado gana 37 y la mayoría de los trabajadores están por debajo de la línea de la pobreza y quien tiene que renovar el alquiler no sabe qué va a pasar y quien tiene que pagar la cuota del colegio de sus hijos no sabe a dónde van a ir. Y ellos que son millonarios se están peleando por el poder. Entonces a mí me da mucha tristeza la Argentina y la irresponsabilidad de Cristina Kirchner que no se quiera hacer cargo de Alberto Fernández. Pero no nos olvidemos que más del 70% de este gobierno lo está gestionado por la cámpora y por gente que puso Cristina Kirchner. Entonces no se puede hacer la desentendida del mal gobierno que estamos viviendo todos los argentinos. Entonces me parece que hay una necesidad de ella de querer desmarcarse de Alberto Fernández. Hay una desesperación muy grande de él que evidentemente tiene dificultades como para llevar adelante su gestión. Y hay un partido justicialista que no le está poniendo límites a las ambiciones desbordadas de una mujer. Porque en otros momentos de la historia hubieron gobernadores e intendentes que cuando Cristina quiso ir por la reforma constitucional y quiso ir por todo le pusieron un límite. Y ahora la verdad que son todos responsables de este triste final de la Argentina. Paula, no quiero que te siga afectando la voz. Una respuesta breve, si podés, así no te esforzás mucho. Las próximas horas van a ser cruciales para la investigación. A Cristina, ahora a Silvina Martínez va a presentar un informe. Pero se va a tener que volver a sentar en el banquillo de los acusados por la causa vialidad que empezó en 2008 con esa primera denuncia de asociación ilícita que involucró un montón de gente, entre otros a ella, a De Vido, a José López, a Cristóbal López, a Lázaro Báez, etc. Sí, la denuncia de Lilita. Yo siento, mirá, yo ya no creo. Ese es un tema que me está pasando. Que si Oli sea ministro y a los pocos días le anule la elevación a juicio oral. Que ella no tenga que ir a juicio por Otesur y los sauces. Yo quisiera creer en la Argentina justa, en la Argentina donde la República funciona y trabajo todos los días por eso. Pero el Poder Judicial está mirando para otro lado, a un pueblo que necesita respuesta. Y si vos me preguntas qué pienso hoy, espero de corazón que los jueces no se asusten, que el fiscal Luciani pueda hacer su trabajo y que los argentinos podamos vivir un poco más tranquilos sin que esta mujer un día se levante y arrastre con todas las posibilidades de crecimiento, de desarrollo, de vivir en paz. Si vos me preguntas, hoy estoy muy decepcionada de todo porque hemos hecho denuncias de todo tipo y a la larga siempre los poderosos terminan zafando y los denunciantes terminamos siendo estigmatizados, perseguidos y es muy complicado. Pero si nosotros nos callamos, Luis, ¿quién habla? No, porque también el que se calla o el que grita en la televisión pero después no va a tribunales, eso la pasa mucho mejor que nosotros. Claro que sí. Paula, gracias. Y le pido a Grabois que haga algo con esa mujer que en nombre de él le cobra a los pobres porque si él no está en eso, que diga públicamente que no está en eso. Muy bien. Y que se presente en la justicia. Gracias, Paula. Gracias por el esfuerzo que hiciste. No, gracias a vos. Bueno, Paula Oliveto, que estaba muy afectada y muy enojada también. ¿Cómo no estarlo? Silvina, se va a tener que sentar en el banquillo de los acusados.